Marco León, hola Marco, ¿cómo estás? Feliz, emocionado de estar aquí en la presentación de Vivir de Amor y de platicar con ustedes Qué padre, oye, platicamos, tu personaje Sí, mi personaje es Sebastián Briseño, es un personaje lleno de luz, es un personaje amoroso que inicia la historia felizmente casado, también esperando un bebé y a lo largo de la historia de los primeros capítulos pasa una tragedia que ya podrán vivir y ser parte de entonces la vida de Sebastián cambia por completo, también enfrenta problemas en la empresa familiar donde trabaja con José Emilio que es el personaje de Manuel Palomares entonces bueno, es un personaje que vive muchas emociones, muchas tramas, tragedias entonces sin duda alguna estoy seguro que el público va a poder conectar con Sebastián Cuéntanos de quién se va a enamorar, va a tener por ahí alguna... Sí, mira, te digo que inicia la historia felizmente casado del personaje de Dulce que interpreta a Jocelyn Garcilia y luego también a lo largo de la historia pues va a tener otros romances y uno de esos personajes... Sí, va a ser Emilio Ingeriego No, 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 tienen que verlo, tienen que verlo, no les puedo adelantar es un buen hombre, es un buen hombre, pero por circunstancias de la historia luego va a terminar con otro personaje que ya verán Cuéntanos, ¿qué representa para ti Vivir de Amor? Vivir de Amor, pues mira, es un proyecto que llegó a mi vida a finales del año pasado donde se juntó con Las Estrellas Bailan en Hoy, con Teatro Musical entonces es una experiencia para mí inolvidable donde Salvador Mejía me vio en el teatro y de ahí me invitó a ser partícipe de este proyecto entonces imagínate lo que significa para mí como actor que me vieran en el teatro y que de ahí me sacaran para la novela entonces feliz, es un proyecto que, bueno, pues iniciamos el año en pantalla es un proyecto que tiene un gran elenco entonces me siento de verdad muy contento y agradecido de poder ser parte de él ¿Prácticamente sería tu debut en tele, Marco? No, no, ya he hecho varios proyectos luego a veces la gente, luego a veces la gente pues como cambia uno de look no se acuerda de muchas cosas pero sin embargo sí, ya tengo varios proyectos tanto aquí en la empresa como pues en plataformas como Netflix por ejemplo etcétera, etcétera Muy bien, oye y cuéntanos a lo mejor la diferencia pues porque ahora te van a ver mil millones Sí, no, bueno pues la verdad contento te digo compartir sobre todo escena con grandes actores y actrices está Gaby Hispanic en el elenco Eric del Castillo Emanuel Palomares que además pues de ser un gran actor es uno de mis mejores amigos en la vida real compartir escena también pues con Eugenia Cauduro entonces feliz, la verdad muy contento y agradecido Invito al público Marco López por favor Claro que sí, invito al público que no se pierda Vivir de Amor a partir de lunes 29 a las 4.30 de la tarde por el canal de las estrellas Muchas gracias Marco, un gusto